1. Jarabe natural para combatir la tos y expulsar la flema de los pulmones. Este jarabe natural es una rica fuente de vitamina A, B, C, K y caroteno. Adicionalmente, posee calcio, hierro, potasio, manganeso, magnesio y fósforo. Lo que lo hace ideal para el fortalecimiento del sistema inmunológico, combatir la tos y expulsar la flema de los pulmones en niños y adultos. Ingredientes 1 medio kilogramos de zanahoria 3-4 cucharadas de miel Preparación Limpiar y cortar en pedazos la zanahoria. Colocar en cocción hasta que los trozos se ablanden. Una vez entibiado lo anterior, colocar en la licuadora hasta que se vuelva una mezcla cremosa. Agregue cuidadosamente las cucharadas de miel, y bata nuevamente. Vierta la mezcla en un frasco de vidrio y conserve en el refrigerador. Indicaciones Tomar todos los días 3-4 cucharadas todos los días Resultados Al segundo día tendrá resultados muy favorables. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.